El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que los contagios en Santa Cruz serían conspiración deliberada de la derecha, por lo que la diputada cruceña, Luisa Nayar, refiere que el aumento de casos en el departamento sería por la pésima gestión del Ministerio de Salud. El Procurador se olvida que los contagios y la pésima gestión de la crisis sanitaria dependen de manera directa del Ministerio de Salud, que ha sido el principal responsable ante su inoperancia dentro de la solución de la crisis. No tenemos ítem para el personal médico, la tuición que le corresponde al MAS, que es la de la dotación de ítems, no se le ha brindado al personal que tiene que atender. Para la diputada Tori Bialero, todos los integrantes del Consejo de Emergencia Sanitaria no conocen sobre temas de salud. Deberían trabajar los sedes departamentales, debería estar el Colegio de Médicos Profesionales entendidos en la materia dentro de esa coordinadora de emergencia sanitaria, pero lamentablemente están personas que no conocen, así como el Procurador General, van a seguir diciendo lo que mejor les parezca y para seguir distorsionando, distorsionando, el gobierno de una vez debería tomar la decisión de trabajar con los profesionales entendidos en esta situación de salud. ¡Gracias!